Ay, ay, oh la la, oh la la, oh duende Oye, mi abuela me dijo que me buscaron una mujer bien fea Para que no me la mire, pero que va, que aquí yo lo bonita y que esté bien fuerte Mi abuela me dijo que si me enamoraba, la buscará fea, bien fea, sí Me dijo no te preocupes por la belleza, que si estés buena, bien buena verás Que todo lo que deslumbra no siempre es oro, ten cuidado, no es ningún tesoro, no es oro Mi abuela tenía razón, de eso estoy seguro, pero no me apuro en la elección, no me apuro Es que la belleza siempre se lleva dentro, me dijo, pero ese consejo no me puso contento Le juro que no me gusta nada la idea, eso de casarme con una fea La quiero bonita y que esté bien buena, si me sale mala caramba, ese es mi problema La quiero bonita y que esté bien buena, si me sale mala caramba, ese es mi problema La quiero bonita y que esté bien buena, no me importa lo que me diga mi abuela, porque soy el insistente La quiero bonita y que esté bien buena, si me sale mala caramba, ese es mi problema A la hora de escoger, yo me llevo la mejor, y si me sale mal caramba, no importa, con esa me quedo yo La quiero bonita y que esté bien buena, si me sale mala caramba, ese es mi problema La quiero bonita y que esté bien buena, si me sale mala caramba, ese es mi problema La quiero bonita y que sea tu cara caramba, aunque me salga coqueta Ay, 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 abuela, ese es mi problema Y si está gordita, con cara bonita me gusta más Ay, 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 abuela, ese es mi problema Que yo no me enamoro de una mujer plata Ay, 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 abuela, ese es mi problema Que yo no voy a llevar, oye, la muerte a mi casa Ay, 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 abuela, ese es mi problema Mi abuela a mí me dijo que me buscaron una mujer bien fea No, que va, esa no va Me dijo, no te preocupes, que la belleza se encuentra adentro ¿Cómo? Pero yo la busco afuera Que una mujer linda por fuera No es buena, no es buena Y yo le digo, abuela, tranquila No se venga en eso Si me sale mala Ese es mi problema Y yo le digo, abuela, que la belleza se encuentra adentro No, que va, tomato, la belleza se encuentra adentro ¡Gracias!